Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la segunda edición de esta propuesta de informativa, Unis Río TV Noticias. Hoy una jornada marcada por una intensa precipitación en nuestra ciudad, también con cortes de energía que se han producido en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. También un día una jornada con mucha actividad académica, de grado, de posgrado, que se ha desarrollado en las distintas instancias y en las distintas facultades de nuestro campus universitario. Si les parece, comenzamos con la primera información. Es de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, una jornada sobre encilado de maíz para estudiantes avanzados. Charlamos en la ocasión con ambos docentes, con la profesora Fabiana Giovannini, secretaria de Extensión de Agronomía y Veterinaria, y Telmo Pereira, también docente de la misma facultad. Ellos nos contaban lo siguiente. La idea del grupo, del equipo de docentes que organizó esta jornada, tiene que ver, por un lado, con lo que vos decís, capacitar estudiantes de los últimos años de las carreras, tanto de Agronomía y Veterinaria, o también de la Tecnicatura, que puedan estar interesados en la temática. Ya que, por un lado, está el campo experimental, pozo del carril de nuestra facultad. Ahí se hacen actividades, tanto para docencia, investigación, y algunas cuestiones tienen que ver con el manejo propio de las actividades que allí se desarrollan. Entonces, esto de hacer silo de maíz, tiene una doble función. Por un lado, lo que tiene que ver con la docencia, y por otro lado, con lo que tiene que ver con el manejo de las actividades, por ejemplo, hacer reservas para alimentar a bovinos que se están... Bueno, una actividad que se desarrolla allí. Entonces, tiene como una doble función. Por un lado, lo que tiene que ver con la docencia, y por otro lado, también, el manejo propio de lo que es el campo experimental, pozo del carril. Entonces, se van a hacer dos partes de esta actividad. Una parte más teórica, donde se van a rescatar conocimientos que los estudiantes seguramente ya han tenido en algunas de las materias que han cursado. Se van a refrescar, se van a integrar. Y por otro lado, se va a hacer una segunda parte práctica en el campo, pozo del carril, en el momento que se esté haciendo la actividad de encilado, que sería en estos próximos días. ¿Tienen mucha demanda por parte de los estudiantes para este tipo de capacitaciones que complementen los planes de estudios? Bueno, de hecho, esta actividad que se hizo con una difusión relativamente, digamos, acotada, en el sentido de que dependíamos, o dependemos, de cuándo se puede hacer el encilado en la práctica. Si no es una actividad que uno puede decir, mañana la hacemos, porque depende, obviamente, del estado del cultivo, de las condiciones climáticas para que se pueda hacer la actividad. Entonces, no se hizo una difusión tan masiva, y sin embargo, ha sido bastante numerosa la convocatoria. Esta es una técnica de conservación de forrajes, es uno de los capítulos de asignaturas que tenemos en la carrera de agronomía veterinaria. Y, bueno, comprende, básicamente, una técnica que se fundamenta en una fermentación, que normalmente el cultivo seleccionado es el cultivo de maíz, a pesar de que se puede hacer con otros cultivos. De hecho, la dinámica que vamos a hacer después a campo es sobre un lote de maíz. Y, básicamente, cuando decimos una técnica de conservación, es forraje que tenemos en una cierta época del año disponible, pero, mediante alguna técnica que lo conserve, ese forraje se entrega desfasado en el tiempo, es decir, en otra época del año, donde por ahí el forraje en pie, es decir, el que está disponible en el lote para los animales, escasea. Básicamente, para nuestra zona, para nuestras condiciones climáticas, es el forraje excedente en la época primavera o estival, que se entrega después en la época invernal. ¿Qué beneficios tiene elegir esta opción ante otras? Y el beneficio que tiene por ahí es una cuestión puramente, a veces, de necesidad de los sistemas. Es una técnica donde en algunos sistemas es muy necesario, como por ejemplo los sistemas productores de leche, y en menor escala los sistemas de producción de carne. Por eso es que a veces, y también otra de las ventajas, que se puede hacer con algún tipo de excedente de la cadena forrajera ya existente en el establecimiento. O sea que por ahí no es un alimento que se trae desde afuera del sistema, sino que se produce en el mismo sistema. El encilado es una técnica muy utilizada en los campos de la región, en los establecimientos y estancias. Es por eso que es importante la actualización profesional de los jóvenes, que en este caso no terminaron su carrera, pero obviamente ya quieren ir experimentando lo que es una salida profesional. Sí, sí, seguro. En cualquier sistema de producción base pastoril, con una determinada, digamos, calidad del alimento que demanda, o sea porque en realidad es un alimento de muy buen valor nutritivo en cuanto a lo que es energía sobre todo, sí, sí, es una necesidad en muchos sistemas. Los sistemas de leche, hoy por hoy, en cualquier sistema de producción lechera vas a encontrar este tipo de alimentación y como les decía recién, ya también en muchos sistemas de producción de carne. Por eso es que es una técnica muy usada en la región centro-sur de Córdoba, que es un poco el área de influencia de nuestra universidad y que es de suma necesidad para cualquier técnico, agrónomo, veterinario que vaya de alguna manera a intervenir en algún tipo de estos sistemas de producción animal base pastoril. Veíamos ahí entonces en las palabras de Fabiana Giovannini y Telmo Pereira las distintas instancias teórico-prácticas, ¿no?, sobre las que comprenden y las que se desarrollan en estas jornadas aprovechando justamente el manejo del campo experimental, el pozo del carril que posee nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Cambiamos el tema, ahora nos vamos al marco de la Semana de la Memoria. Ayer estábamos adelantando que se habían encontrado legisladores provinciales con autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto en la sede de rectorado para ver y compartir los avances de la causa Gutiérrez a raíz de los archivos que se habían abierto en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es el turno ahora de la legisladora de Hacemos por Córdoba, María Delia Girardelli, quien nos compartía lo siguiente. Entendemos que desde la legislatura de Córdoba, desde la Comisión de Derechos Humanos debemos acompañar justamente para visibilizar y seguir sembrando memoria, manteniendo una memoria activa con respecto a este tema. Por eso justamente nos acercamos y aceptamos esta invitación, ¿no?, para poder visibilizar y estar constantemente trabajando sobre el tema. Justamente, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cómo se organizan para analizar los distintos aportes que se hacen desde las instituciones, en este caso de la universidad, en temas de derechos humanos? Bueno, particularmente la comisión en la que está como vicepresidente el legislador Carpintero, yo no estoy dentro de esa comisión, me sumo como una legisladora joven a la que le interesa justamente mantener el trabajo articulado con las diversas instituciones. Contaba recién que en el Departamento General San Martín, por ejemplo, el año pasado pudimos hacer, en conjunto con el Ministerio de Derechos Humanos, la señalización de la Departamental Policial de Villa María, que ha sido declarado como un sitio de detención clandestina. Bueno, pudimos plantar allí la señalización como sitio, la primera en el Departamento General San Martín, por eso decía recién como legisladora joven, tenemos ese compromiso, por ahí el legislador Carpintero puede ahondar más en el trabajo de la comisión, pero siempre se reciben estas temáticas y acompañamos desde la legislatura de Córdoba para poder trabajar en conjunto y visibilizar la temática. ¿Y con lo que esto significa en la Semana de la Memoria, previa al 24? En la semana y en el mes, en realidad, el gobierno de la provincia de Córdoba ha planteado una agenda dentro de todo el territorio provincial que tiene que ver con este 24 de marzo, trabajando articuladamente con las universidades, con los municipios y con diversas instituciones. Siguiendo con las actividades, en el marco de la Semana de la Memoria, es el turno de la palabra ahora del legislador provincial de Juntos por el Cambio y USR, Antonio Benigno Rins, ex intendente de nuestra ciudad durante tres periodos. El periodo 91-95, con su reelección 95-99, y luego el periodo 2004-2008. Nos compartía lo siguiente acerca de, como venimos mencionando, las distintas novedades, las distintas instancias nuevas que se van dando en esta apertura de los archivos de la Universidad Nacional de Río Cuarto hacia la causa Gutiérrez. La verdad siempre es sanadora, de manera tal que este es un testimonio más de lo que ocurrió, no hay ninguna duda de que eso ocurrió. Este es un testimonio más y es bueno que así sea, porque tiene la puntualidad geográfica del lugar donde uno habita. Y las circunstancias, en mi caso, por los años que tengo, de haber vivido circunstancias muy cercanas. Yo digo, no formé parte de la película, no fui actor ni siquiera de reparto, pero sí fui uno que presenció y vio esta película muy de cerca, con amigos, con parientes, con vecinos que fueron víctimas de estas circunstancias. ¿Y la necesidad de fortalecer la vinculación institucional para continuar investigando, para continuar recordando este hecho? Mira, la institucionalidad es fundamental. Y la institucionalidad lo que hay que tratar, digo, hay que hacerla trascender más allá de los colores políticos. Y esta es una obligación que se impone en quienes amamos la democracia porque me parece que ya hay generaciones, esta es mi visión muy personal, hay generaciones que ya han nacido en democracia y no han vivido la angustia de no tenerla. Entonces parece que ahora la democracia no ha sido para nada, confunden democracia con políticos, que es lo mismo que confundir la iglesia con los curas. Son cosas totalmente distintas, parece que hay que fortalecerla desde las instituciones, saltando las diferencias que pudiera haber, discutiendo lo que hay que discutir. A mí me sorprende que hoy se hable mucho en los medios sobre cómo están discutiendo los políticos. Discuten en todos lados, no solamente los políticos, en los clubes, en las vecinales, en las instituciones. ¿Por qué? Porque tenemos la libertad de poder hacerlo y expresar nuestras ideas. En vez de aplaudirlo a eso, como una manifestación genuina de lo que es la libertad de pensamiento y de expresión, parece que se la quiere amordazar. Así que bueno, venimos acá con todo este bagaje de experiencias y de propuestas, podríamos llamarle así un poco, para atenuar las angustias que estamos viviendo. Siguiendo con la agenda entonces de las actividades de la Semana de la Memoria, los invitamos para dos actos. Uno que se van a desarrollar ahora, en breve tiempo nomás, a las 17 horas, en la sede de la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Ruy IV, se va a descubrir en la ocasión una placa pañuelos, en homenaje a la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, y posteriormente, a las 19, en la sede de la Biblioteca Mariano Moreno, la reedición del libro La Última Estación de Hernán Bacán Narvaja. Hacemos un breve paréntesis, una pausa institucional y ya luego retornamos. Unirrio TV, Televisión Universitaria. Unirrio TV, Televisión Universitaria. ¿30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos? ¡Presenta! ¿30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos? ¡Presenta! ¡Vamos a la mañana! Si salís a la ruta, alcohol cero. Si manejás, alcohol cero. Si salís y manejás, no tomes. Viajás seguro. Al volante, alcohol cero. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. ¡Fetichista! ¡Yo, Dora! ¡Feminista! ¿Te enteraste? ¿Sabés que podés ir sola a la consulta médica? Siempre deben atenderte y lo que hables con la... El... ...profesional de la salud en la consulta es privado. Vos elegís a quién contarle. Compartilo. Compartilo. ¡Suscríbete al canal! Se estima que uno de cada trece chicos es abusado sexualmente y una de cada cinco chicas. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717 o informate en argentina.gov.ar barra abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entré en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Unirío TV, Televisión Universitaria. Seguimos con la información, entonces, del ámbito universitario, después de esta breve pausa institucional. Sistemas innovadores en la producción de carne es el nombre de un ciclo de conferencias, seis específicamente, que se están desarrollando en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Mañana, miércoles, es el comienzo de la primera de estas seis conferencias. Charlamos con una de sus docentes a cargo. Mañana damos comienzo un ciclo de conferencias. Hace varios años que venimos con esta modalidad. Este año vamos a tener seis conferencias, donde vamos a tener temáticas desde el ambiente en la ganadería, la genética, el bienestar animal y la productividad en sistemas marginales. ¿Quiénes pueden participar de estos encuentros? Pueden participar los estudiantes del último año que están haciendo nuestra profundización y generalmente lo abrimos a público en general, profesionales del medio, de tantos médicos veterinarios como ingenieros agrónomos y, a su vez, graduados profesionales de la temática. Decía que hace varios años que se vienen desarrollando este ciclo de conferencias. ¿Cómo surgió el interés y la posibilidad de realizar este tipo de actividades? Bien, hace varios años que lo venimos haciendo debido a que empezábamos a notar que queríamos crear puentes entre otras instituciones, otros profesionales y necesitábamos ir actualizándonos, tantos nosotros como nuestros alumnos. Así que vimos la posibilidad de abrirlo a la comunidad y, de esa manera, actualizar y informar a los demás. ¿En este caso están a cargo de docentes de la facultad? Están a cargo de docentes de la facultad, el primer encuentro, y después tenemos docentes invitados y, a su vez, profesionales de otras entidades como, por ejemplo, INTE y CREA. Recuérdenos qué días se van a estar realizando, cuál es el cronograma de actividades propuesto. Son los días miércoles de 16 a 18 en la Aula Magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Como decía recién, los días miércoles tenemos la primera, que es este día 22, después sigue el 5 de abril, el 12, el 19, el 3 de mayo y el último es el 24 de mayo. Es turno ahora de hablar de las prácticas sociocomunitarias, una de las disciplinas, una de las actividades más relevantes en los últimos tiempos de la Secretaría de Planeamiento y de Relaciones Institucionales de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Estuvimos hablando con Jorge Ovasone, que es director de la Secretaría de Planeamiento, quien nos comentaba que desde los últimos cuatro años han recibido el mayor caudal de propuestas y de proyectos para tales prácticas sociocomunitarias. En total 65, a las cuales hay que sumarle 9 para proyectos en red, o sea, en una instancia virtual. Escuchamos a Jorge Ovasone. El balance es positivo en primera instancia, o sea, por la cantidad de proyectos que se han presentado. Son 65 prácticas sociocomunitarias y 9 proyectos de prácticas en red, con una distribución interesante en las cinco facultades, todas con participación, y ahora nos queda afrontar la instancia, ya inició la instancia de evaluación de las propuestas, para notificar después a todos los equipos que han presentado prácticas para que empiecen a implementar. ¿Es un número importante de proyectos presentados? Es el número más alto que se ha logrado, digamos, en las cuatro convocatorias que se han realizado. Y bueno, entiendo que tiene que ver con la continuidad del proyecto y con una decisión política institucional de convocatoria a convocatoria, afianzar y avalar con recursos y con organización, digamos, movilizar que las prácticas sociocomunitarias puedan suceder. ¿Cuál es el plazo de evaluación que manejan para luego poner en marcha los proyectos? Mañana miércoles tenemos una reunión con todos los evaluadores voluntarios, ya tenemos 30 inscriptos, digamos, que de manera voluntaria van a participar del proceso. Entendemos que una semana es un plazo suficiente para realizar la evaluación, porque se van a asignar en grupos de a dos, entre tres y cuatro proyectos. Son relativamente sencillas las evaluaciones. Nuestro objetivo es que, iniciado abril, todos los docentes o los equipos estén notificados de la aprobación de los proyectos, que generalmente, y es algo que se trabaja con los evaluadores, pretendemos que a lo sumo pueda haber alguna devolución, alguna observación, pero generalmente no apuntamos a hacer un rechazo o una desaprobación de un proyecto, sino que en caso de que alguna de las condiciones para que realmente sea una práctica no se cumplan, se sugiere hacer una modificación del proyecto para que todas las prácticas puedan presentarse. Pero entendemos, lo ideal sería que en la primera quincena de abril, ya los equipos docentes dispongan de los recursos para poder llevar adelante las prácticas, sobre todo aquellas que son del primer cuatrimestre del ciclo lectivo. Por último, ¿qué tiempos de ejecución tienen estos proyectos? Son bien anuales, o sea, bien anales, perdón, 2023 y 2024. Así lo decidió, lo propuso la mesa o la comisión de prácticas sociocomunitarias, que está conformada por las cinco facultades, la Federación y el Consejo Social, y ratificado por una aprobación del Consejo Superior de la Universidad, que le dio el aval a la propuesta de que la convocatoria sea igual que las anteriores, de un ciclo de dos periodos de desarrollo de clase. Y bien, ya llegamos al final de nuestra segunda edición de Unirío TV Noticias. Nos vamos con una invitación, ¿no? Mañana a las 11 horas, en el Aula Mayor José Duarte, de nuestro campus universitario, se va a realizar la investidura, doctor honoris causa, para Dora Barrancos, prestigiosa educadora, socióloga, historiadora y feminista, militante feminista de nuestra República Argentina. Así que los invitamos a todos a presenciar el mencionado acto, uno de los actos académicos más solemnes y de mayor envergadura que tiene nuestra universidad. Será esta mañana, entonces, que tengan una excelente jornada. ¡Gracias!